En su memoria el agua llevará Algo que siempre respeté Y por eso siempre viene a sonreírme Allá donde quiera que esté Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Con ella fue con quien primero jugué Cuando apenas era un bebé Y jugaba tan contento Mientras ella con su cálido susurro Me hacía crecer Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Luego aprendí, luego aprendí Que la tenía que cuidar Porque de ella estoy hecho Y de la tierra ha salido A ella un día volverá Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Me hace vivir, me hace vivir Como le da vida a una flor Ella me enseña cuando ruge en el lecho de los ríos La magia que hay en su canción Luego aprendí, luego aprendí Que la tenía que cuidar Porque de ella estoy hecho Y de la tierra ha salido A ella un día volverá Tiembros de la tierra Y de la tierra, cuando ruge en su canción Y de su canción Y de la tierra ha salido